Bueno, me encanta porque este video no creo que te sirva para nada, pero está guadanísimo. Yo solo quería poner a un video que diga que vamos a hacer sesiones 2, pero... Ah, vamos a hacer sesiones 2. Hola, estamos en la fábrica de 814. No, no, taller fábrica. Hola, estamos en el taller de 814 y esto es 814. 3, 2, 1... 3, 2, 1... 4, 2, 1... 4, 2, 1... 4, 2... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.